¡Selev! Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, capítulo número 13 ya Y bueno, si os acordáis en el día de ayer, hostia, está todo el equipo al 31, no me había fijado en eso Ahora tenemos combate contra Serena, si no recuerdo mal En la zona de las Megapiedras Del Megayayo Así que, bueno, a ver qué tal A ver qué tal También he leído bastantes comentarios, bueno, todos los comentarios En los que decís que... Que 3D planta, mucho cuidado, porque somos débiles al hielo Y es verdad Es verdad Quizá en un futuro no muy lejano meto a Lit Leo Que nos puede ir muy bien, es un tipo fuego y tal Así que voy a pensar Pero claro, es que tenemos un Torterra, que es un gran Pokémon Pronto tendremos un Sceptile Y un Baileplomo, o sea, son muy buenos Pokémon Pero en fin, habrá que ir pensando a ver qué tal Turre Maestra Vale, esta es la zona de la Mega Evolución Donde en teoría está el Megayayo En esta puerta, ¿verdad? Que sí Bueno, uh, es que mola muchísimo esta Torre de Lucario ¿Eh? Tú debes ser Adriel, ¿verdad? El profesor Ciprés me ha hablado mucho de ti Mucho gusto, yo soy el Megayayo El profesor y yo nos conocemos de hace tiempo Por cierto, mi nombre es otro Pero a todos les ha dado por llamarme así Ya, en verdad, qué mal no que te llamen Megayayo No sé, es como raro Ojo, viene todo el equipo ahí ¿Con quién hablas Adriel, qué? Es un placer La gente me llama Megayayo Ok Benigno y Trovato Sí, los que me sacaron 12 Pokémon Nunca se me va a olvidar Hostia, no, no, no Me he equivocado No, no Me la veo Benigno Perdón No quería mentir Lo siento Mmm ¿Qué es el Torre de Lucario se ve por ahí? ¿Será que hayan llegado todos? Nos deja aquí tirados En plan Bueno, adiós Sí Vamos a luchar Contra esta chavala también A ver qué tal Mmm Parece que ya estamos todos ¿Eh? ¿Y lo que? Hostia, por favor Que no tenga 6 Si es que va a tener 6 Serena, tío 100% Es mi nieta Corellia La líder de gimnasia de Ciudad Yantra Bueno, disculpe Pero, verdad Vamos a contar un poco la historia De las Megapiedras Y ahora tenemos que luchar Por la Megapulsera, ¿verdad? Madre mía Un poco la chapa, ¿no? Allí Venga, que sí Todos perfectos Wow Que sí La Megavolución Tenemos que tener el Megaharro La Megapulsera y todo Eh, tenemos Por cierto Tenemos la piedra De Megablastoise Nos la dieron Por coger el Squirtle Que fue un Córsula Uff Vale Eh, ¿con quién empezamos? Groot está bien ¿Cómo estamos, Teni? Es que 3000 1500 600 600 Bueno Uah Vale Eh, vamos allá Serenita 6 Pokémon Seguramente Todo listo Cuando haya dominado la Megavolución Estaré por encima del resto de los entrenadores Lo haré por mí Por mis Pokémon Si he llegado hasta aquí He sido gracias a que ellos han creído en mí en todo momento Salta a la vista que tu equipo Y tú sois más fuertes Pero no pienso rendirme A ver Vamos allá Pelea contra Serena La Hidroa de la Serena Te desafía Hopip Bien Como era de esperar 6 Pokémon A ver qué nivel están Oah, pero Hopip Es tipo planta Pero tenemos rodillo 28 Vale, tenemos rodillo púas Y aire afilado Vamos a probar Quizá tiene algún ataque De tipo planta Es neutro Terra temblor Vale Nos baja la velocidad Pero nos quita súper poco Bien Si no se ha hecho nada de planta Es que Amortiguador Mierda Eso se curaba Vale Ahora que lo pienso Vamos a meterle un aire afilado Aunque esto es neutro Y quita bastante O quizá cura, ¿verdad? Ah, no, no cura Hostia, no empieces a spamear Amortiguador Pedazo de cerdo Vale, aire afilado A ver si lo mata No Y quita menos Creo incluso Pero Aire afilado tiene más probabilidades de crítico Bueno, parece que este Hopip Va a estar curándose todo el rato Así que Eso no mola para nada Hasta que en un aire afilado Le saltemos el crítico Que en teoría tiene alta probabilidad Por favor, Groot ¿Puedes hacer un crítico? A ver si me obedece No Groot Crítico Concébrate Giga drenado ¿Y ahora qué? ¿Ahora sí que tira Giga drenado? Bueno, da igual Fuera Tomar por culo Hopip fuera Primero Fuera Y dará poca experiencia O sea, guay 300 Bien Slowking Vale Slowking Dani podría ser Una buena opción Porque el Viento Plata Va a pegar mucho Al ser el tipo Psíquico Vamos a hacerle bastante daño Creo yo ¿Y nos sirve un ataque especial por favor? No, ataque no Tío Viento Plata Qué ganas de que Dani aprenda algo más Tío Joder Es que quitamos una mierda Psíquico Un Slowking con Psíquico Vale Esos son Muchos problemas Tío Muchos 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 Problemas Joder ¿Y yo qué hago Tío Contra este Pau Tenemos un problema Vamos a sacar César Y a ver cuánto nos quita De un Psíquico Pero no me gusta Tío Porque un Slowking Con Psíquico Tío Qué potra macho A ver cuánto me quita Bastante Me quita Bastante Nada Vamos Con Terremoto A ver qué tal Terremoto de César ¿Estás de coña? Vale César aguanta muy bien Vamos a Ladrón A lo mejor Tiene un objeto Que le cheta No No tiene objeto Este pavo Vale Pero Lo hemos dejado Vale Le maldecimos Bien Toma ya Y con este ladrón Que no había pensado Que era súper efectivo Me he dado cuenta Antes Cuando lo hemos hecho Primero En fin Slowking Muerto Pero César Súper tocado Y Dani también Slakoth Vale Slakoth a priori Debería ser Carne de cañón Para Leandro Que tenemos Sable Místico Bueno De momento Son Pokémon Normalillos Tampoco Se están Cebando Pero Es que al ser 6 Tío Mátalo de un golpe Por favor No Media vida Que hace Roca filada Bien Leandro evitando Bien Buena Vale Otro Sable Místico Y Slakoth fuera Bien La mitad de su equipo Fuera ya Perfecto Vale Slurpuff Vale Slurpuff Tenemos Puño Meteoro Tiene chorro Arena Vale Perfecto Nos sube las defensas Así que guay Beso dulce Mierda Confundía O dormía Confunde Vale Vale Era beso amoroso El que te dormía Creo Bien Enchúfale el puño Meteoro Mátalo de un golpe Hostia Que mal Le quitamos super poco Vale Pero con tormenta arena Le matamos en este turno En teoría Que hace Garra dragón Vale No te pegues No te pegues Bien Leandro Otro Cate Venga Dime que lo mata La tormenta arena Bien 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 Esa tormentita Que nos ha ayudado Nos ha ahorrado un turno Leandro al 32 Buenísima Leandro Por no confundirte Tío Clave Marston Es que ¿Por qué no tenemos Ningún ataque de tipo planta tío? Es como Vamos a sacar a Dennis Este parece que va a ser Un combate En el que todos Tienen que participar Y aportar su granito de arena Porque si no Cuidado Al nivel 30 Correcto Chachara Vamos a meterle una chachara Para confundirlo Mofa Perfecto No hay problema Confundimos a Marston Le quitamos una mierda Y la tormenta arena A él no le quita Electrotela No le afecta Vamos a meterle Un voz cautivadora A ver que tal Por probar el daño Y comparar un poco A ver Voz cautivadora Uff Es que es más o menos El mismo Así que conviene Chachara Por si se quita De la confusión Pues mira Justo lo he dicho Y justo lo hace Si se quita la confusión Le metemos otra chachara Y entonces Vuelve a estar confuso Al atacar Uff Vaya crítico Chaval Vale Buena Buena Adiós Tormentita Vale Entonces Como se puede pegar Pero es que no tenemos Ataques físicos O chachara es físico A ver Movimientos Tenemos Especial 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 O sea Filagarras Literalmente No sirve para nada En Dennis Si aprende algún ataque Se lo vamos a quitar Lógicamente Otro mofa Vale Pero si ya teníamos Mofa ¿No? En verdad No sé Vale Marston fuera Bien Manslax Eh Manslax Vale Vamos a tirar De Leandro Porque Así puedo usar Algunos en el gimnasio Y otros no Hasta la líder Lógicamente Así que Vamos Es su último Pokémon Vamos con Chable místico Vamos allá Bumba Córtalo No le quitamos No le quitamos Media vía Mundo gélido Cuidado 69 Oh No me quita nada Ah Nos baja la velocidad Bueno Nos da bastante igual Que nos baje la velocidad ¿Seguimos siendo más rápidos? Bueno Manslacks es muy leto Claro Oh Bien Buenísimo Máximo daño Ahí Bien Leandro Bien Perfecto No No puede ser Perdido yo Pero si tú Antes de empezar Has dicho Que yo tenía más posibilidades De ganar que tú El vínculo que te une con tu equipo Es muy sólido Es evidente No me gusta perder Pero no me cae duda De que no tendrás problemas Para dominar la evolución No Pero es lo que digo Ojalá nos pueda salir Algún Pokémon Para tener la Mega Estaría muy muy guay La verdad Y ahora pues nada Toca la medalla Sí, sí Le daré una alegría al profesor Pero bueno A ver esta medallita Que tal Porque tendrá 5 Esta medalla O sea Va a ser muy chunga No hace falta comparar Caso por caso Para saber que cada persona Y cada Pokémon Son únicos Muchas gracias Creo que Serena Y tú vais a seguir compitiendo Y vais a haceros más fuertes Creo que Muchas gracias Chana Por tu apoyo Y pues nada Ahora tenemos que ir a la medalla Hacer todos los súbditos Y tal Y si diera tiempo Que lo veo muy chunga Ir hoy mismo A por la líder Veremos A ver Cúreme Enfermedades Y como siempre Muchas gracias Se agradece Que siempre estés dispuesta A curar Nuestro queridísimo equipo Y vamos a ver Y analizar Quién ha subido al 32 Y quién no Tenemos a César Y Leandro Solo dos Vale Además Tienen margen Para subir 2800 Y 1400 Tienen un poco de margen Así que bien Vale Todo el equipo del 31 Vamos a poner Groot primero Pero es lo que os digo Por ejemplo Dani no pega una mierda Actualmente En plan Con su ataque De De viento Plata Que tiene Aún así La tabla Para pegar más Y no pega Por cierto ¿Dónde está gimnasio? ¿Estaba por ahí? ¿Por la izquierda? ¿No? O sea Por aquí Y a la izquierda Aquí Ahí está Gimnasio Vale ¿Originariamente De qué tipo era? Ah Tipo lucha Bueno Claro Vale ¿Cuántos secuaces hay? ¿Tú nos das Agua fresca o algo? Y No Pues no Vale Pues nada Tenemos que luchar Ahí Epa Por aquí No sé si tengo que ir Por aquí O estoy haciendo el tonto A ver Tenemos que luchar Contra ellos ¿Verdad? ¿Cómo te atreves Pese a parar mientras patino? Menta narices Hostia Tranquila La patinadora Montse se ha rayado Purugli Vale El gato gordo No hay problema A priori Contra el Purugli Nivel 28 Le metemos un bostecillo Golpe aéreo Vale Nos quita súper poco Le tiramos el bostezo Para que se duerma Y Buc la arena Golpe aéreo Perfecto Sin problema Crítico Estupendo Fallamos el Buc la arena Como no Mal sueño Le quitamos un poquito Y estaría bien Que acertamos el Buc la arena Para quitarle mal sueño Más Buc la arena Vamos Groot Fallamos dos seguidos Bien Groot Bien Esta es la línea Tío Por favor Groot Podemos hacer Joder ya se ha despertado Macho El gatito No tenía mucho sueño Uh vale Pues le vamos a meter Otro Buc la arena Y ya está Porque perdemos más tiempo Haciéndole bostezo Que se duerma Y todo Vale Este Purugli Con un golpe aéreo Con la tontería Casi Tú hemos fallado Tres Buc la arena Bueno mejor que los falla ahora Sabes Vamos a tirar rodillo a púas En principio Con rodillo a púas Ahora va a morir Pero es un poco surrealista Tío Que hemos fallado tres Mejor Porque así los líderes No vamos a fallar Imagino Pero Mandibus Vale Tenemos con Dante Tumbarrocas Así que contra Mandibus Va bien Está muy bien Que Dante haya aprendido Un ataque para los voladores Porque solo teníamos El rayo de hielo Y Tumbarrocas Puede estar muy bien Llanto falso Nos baja la defensa especial ¿Verdad? Mucho Vale Sin problema a priori Le bajamos la velocidad Vale Vamos a meterle Otro Tumbarrocas Le quitamos Bastante Bastante poco Bueno Mandibus Es muy defensivo Ataque ala Cuidado Que latigazo Me acaba de pegar Macho Vale Tiene ataque ala Así que Ya no me gusta ¿Ves? No me gusta Que tenga ataque ala Leandro Si Vamos con Leandro Rayo de hielo No me va a dar 1400 ¿Verdad que no? Vale Leandro nos queda Súper poco Está muy bien De tipos Leandro Lo que pasa es que Lo malo es que Reciba un por 4 Al planta Pero por lo demás Está genial Vale 1074 Cuidado que Leandro Se nos va Dante quiere aprender A aligerar Pobrecillo Dante Como le llamaron Gordo Ese pichu Pues mira Ahora quiere aprender A aligerar Que es como Una de alcazar Casi Se podría llamar A de alcazar Vale Si hay que ganar A los pavos estos Para que se suban Las plataformas Entonces Vamos a poner Ahora a Dani Aunque cuidado Con Dani Es que Dani Es muy frágil Hasta que no sea Un Un Sceptile Tío Me da Bastante miedo Y nos queda Nada para que sea Un Sceptile Magmortar Me cago en todo Me cago en todo Magmortar Tenemos Hidropulso Tiene Intimidación Ah es que no nos la podemos Jugar a que tenga Un ataque de tipo Fuego Tenemos que sacar A Dani Si nos mete Cualquier ataque de tipo Fuego Se va Dani Al pozo Lluvia Ignea Si va Al pozo Que flipas Y a ver César Como pica Chaval Como pica Este Magmortar Tío Se ha quitado 50 PS Si aguantaremos Justos Por Nuestro padre César Aguántalo No le quitamos Ni media vida Rugido Vale A ver Quién saca Dante Si tiene lluvia Ignea Tío Me cago en todo ¿Creéis que Dante Va a montar Un Es que nos atrapa Lluvia Ignea Tío Y si saco A César Estamos en un Problema Gordo Tenemos que jugarnos A yo creo Vamos allá Tumbas rocas Lluvia Ignea Joder También podría fallar A ver cuando nos quita Dante ¡Oh! ¿Cómo? No Dante Pero ¿Cómo ha bajado la vida? Wow Estamos en un problema Muy serio Necesitamos Que César Mete a la onda certera O sea que no falle a la onda certera Si no tenemos un problema muy gorda Rueda fuego Vale Aguántalo César César Vale Lo tienes que matar Vale McMurtar muerto Joder tío Pero han matado a Dante Macho Daniel 32 Vaya Me las daba de maestro Y al final resulta que soy Yo el alumno No sé Nos dimos otra placa Vale Por favor Que no hayan más combates Eh ¿Dónde está la salida? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Cómo se hago? A lo mejor es que no puede salir ¿Por aquí? Es que no lo veo Ah por aquí Por aquí Por aquí Joder Que escondía está esta salida Tío Si es que no la veo Vale Eh Pues tenemos un problema Tenemos un problema A ver A quién meto el equipo Ahora Joder Macho Pues nada Dante Has ayudado mucho al equipo Pero me temo que Te tenemos que Dejar Esta no es la casa de los muertos Esta Con Adri y con Ula Hacer compañía Entonces Vamos a analizar un poco Que tenemos Un Kingler Con escama especial ¿Qué es esto? Si hubo la defensa Si hubo un problema de estado Vale Tenemos Un Lidleo También Con Danza de Lope Uf Buenos ataques Kupchu Con potencia bruta Vale Quadsair Con poder solar Tenemos también Este Nacakturne Zorua Vale Pues chicos Decidme en los comentarios Quien queréis Que cierre el equipo De mañana Porque Creo que nos falta Solo un súbdito De hecho Vamos a intentar Matarlo Pero Eso Decidme Quien queréis Que Que sea el sexto Miembro Que Que llene el equipo Quien queréis Que sería la mejor opción Y nada Mañana lo dejaremos Para líder Creo que nos falta Uno Así que vamos allá A ver si lo encontramos Estos Ah no Nos faltan dos aún Hostia Vale vamos allá No se te da mal patinar Por lo que veo a mi No es tan fácil alcanzarme Venga va No me cuentes tu vida Tres Pokémon Verás Furfrow Hostia que guay Este Furfrow Está guapo Súbete el ataque especial Alguna vez Dani tío Estaría muy bien La verdad Es que en teoría Puño y hielo No me jodas Hostia Y me retrocede Tío Joder Somos muy débiles Al puño y hielo También 1200 No me va a dar 1200 Pero Pero Hostia Vale entonces En opciones chicos Importante que tengamos en cuenta Otro ahora crítico Que tengamos en cuenta Que Somos débiles al hielo Bastante además Y también Al Al fuego Así que Un Pokémon de fuego Agua estaría igual Entre todos los que os he puesto Cesar casi al 33 Es Carmory Vale Cesar ya no podemos usar Y Leandro creo que tampoco 400 No Leandro tampoco Entonces para un Scarmory Vamos Con Dennis Vamos a probar Vamos allá Scarmory Vale Electrotela Golpe aéreo Verás tú Vale 32 Me ha quitado Uuu ¿Cuánto le quitamos? Hostia No me pensé que le quitaríamos tanto Vamos Vamos Y ahora somos más rápidos Bien Scarmory fuera Vale 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 Bien Dennis pega bastante Tropios Vale Tenemos chachara Así que vamos a seguir con Dennis Cuidado con tropios Pero vamos a meterle un chachara Tiene chachara también Cuidado 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 Chachara A priori Tenemos que dormirlo Y hacerle la cerda Pero no Claro Si el pavo este Spamea chachara Nos confunde Y todo el rato Vamos a meterle el bostezo Somos más rápidos Y le bostezamos Vale Bien Buena Grut Armadura ácida Se sube la defensa Vale Porque aire afilado Es especial Vamos Grut Mierda No te pegues A ver qué hace Giga drenado Aguanta Grut Aguantas Vale Entonces ahora está dormido Vale Es primer turno Si va a estar dormido 100% Tenemos que sacar a Dennis Y meterle un chachara Creo yo Joder En este gimnasio Se nos puede ir Se nos puede ir Porque aún nos queda Otro súbdito Vale Hemos de rezar Para que no se despierte Ahora Vale Dormido Chachara Mátalo por tu padre Dennis Solo le he quitado eso Vale Pues vamos a curar Tengo para curar ¿Verdad? Vamos a meterle una super poción A Dennis Que se nos lía Vamos a curar Dennis curado Vale Tropius sigue dormido Importante Entonces Vamos con este chachara Se despierta Pégate por favor Pégate No se pega Aguántalo Dennis Y no te pegues Dennis No te pegues Por favor Dennis No te pegues Bien Dime que lo matas No lo matas Me cago en ti Dennis Tío Es que tiene Giga drenado Tío Entonces Tenemos que gastar Otra poción Tenemos tres Hippers Pero joder No me gusta nada Tío Es que de otro chachara Más confusión Nos morimos seguro Ya verás Ahora se va a pegar a sí mismo Y no nos habría hecho falta Ah no Pues no De 84 a 52 32 Nos quita Vale Por favor que se pegue Pégate algún turno Vale Se pega Dennis ya no está confuso Vale chicos Pues parece que toca llorar En los súbditos No quiero imaginarme la líder Como va a ser Pero bueno Lo dicho Espero que os haya Amorado mucho Este episodio Solo va a faltar Mañana un súbdito Ya vamos a por la líder Decidme en los comentarios Oh agua fresca Vale Decidme en los comentarios Eh Que Pokémon creéis Que puede ir muy bien El equipo Y nada chavales Muchísimas gracias por el apoyo Nos vemos Mañana Con el próximo episodio Chao Chao